¿Está capacitando en este centro de entrenamiento móvil de incendios? Sí, desde el día viernes se está capacitando en este centro de entrenamiento móvil de incendios que pertenece al Consejo Nacional de Bomberos, que a través de la Academia Nacional hace llegar hoy la capacitación a los bomberos de Salta. Habitualmente, ¿esta unidad dónde se encuentra? Este centro de entrenamiento móvil a lo largo del año recorre las distintas provincias de todo el país y lleva la capacitación a los más de 40.000 bomberos y bomberas que posee el Sistema Nacional, como así también algunas fuerzas de seguridad y brigadas de empresas privadas también. Cabe destacar que es un centro de entrenamiento que es único este sistema en Sudamérica, marcando también de esta forma un liderazgo en este tipo de entrenamientos, y lo poseemos nosotros los bomberos argentinos. ¿En qué consiste? Este centro de entrenamiento es básicamente un simulador en el cual recrea condiciones de entrenamiento para incendios estructurales, es decir, que el participante realiza ejercicios que tienen que ver con el control de incendios estructurales, todo lo que tenga que ver en ataques ofensivos, es decir, muchas veces nosotros tenemos que hacer estos ataques al fuego en el interior de esas estructuras, que tiene que ver con incendios de estructuras como viviendas, como negocios, escuelas, o cualquier estructura que esté habitada o no, pudiendo realizar también maniobras de ventilación, rescate de personas y demás, es decir, que da un nivel de capacitación porque crea todas las condiciones. Tenemos fuego, tenemos humo, tenemos temperatura, todas condiciones que encontramos en una intervención real, con la diferencia que acá lo podemos hacer de manera segura y controlada, ya que también uno de los aspectos a transmitir al participante que lo pueda hacer de forma segura y corregirlo, ya que esto en una intervención real nos costaría quizás cualquier error, nos costaría quizás muy caro, ¿no es cierto? Entonces, el participante hoy lo hace de forma segura porque a sabiendas de que corrige no solo el aprendizaje, sino también su error, dejándolo acá y con la certeza de que ya no lo va a cometer en un hecho real, ¿no es cierto? Bien, ¿qué localidades están presentes hoy aquí en Güemes? No te sabría decir específicamente cada cuartel porque quizás me olvidaría de alguno de ellos, pero bien, están pasando todos los bomberos cercanos a la zona porque también nos vamos a trasladar a Salta Capital para que se sigan capacitando los bomberos del resto de la provincia y también cabe destacar que el día de ayer se recibieron también bomberos de las federaciones pertenecientes a la provincia de Jujuy.